Mucha atención compañeros, porque fíjense que alrededor del mundo hay una gran cantidad de personas que tienen plantado una duda razonable si el hombre, Norteamérica efectivamente, llegó o no a la luna de la manera en que ellos quisieron transmitirla. Atención, tengo en mi mano el libro de una persona que trabajó en la NASA hasta el año 1960 y tanto. Este hombre en el año 1981 publica y asegura y afirma y tiene una gran cantidad de pruebas de que efectivamente lo que nosotros vimos por televisión en realidad era un montaje filmado, recreado por el gran cineasta Stanley Kubrick. Cito de inmediato al autor del libro Bill Kaysen con el título Nunca llegamos a la luna donde él dice a finales de los 50 hicieron un estudio, atención con esto, de viabilidad de un viaje con astronautas que aterrizaban en la luna, años 50, 20 años antes aproximadamente. El resultado fue que las posibilidades de éxito eran de apenas un 0,0017%. La NASA necesitaba en tanto que el dinero siguiera fluyendo, la necesidad de un triunfo en la carrera espacial era vital. ¿Qué entendemos por esto? La NASA necesitaba que le inyectaran una cantidad monstruosa de plata. Legitimarse. Legitimarse, por lo tanto necesitaban entregar algún resultado que estuviera a la altura de los tremendos fondos que el Estado le generaba. Estamos hablando de billones de dólares y estamos hablando del momento en que la guerra fría era tremendamente dura. Entonces eran los rusos, eran los gringos y los gringos estaban muy locos. Tenía que haber una demostración de poder, tenía que haber una meada encima respecto a la otra potencia enemiga. Y tenía que ser con publicidad y con mucha parafernalia. Que se viera yankee. Exacto, porque no solo tenía que llegar el hombre a la luna, tenían que demostrarlo. Así fue como hicieron obviamente esta transmisión en vivo desde la luna que obviamente comenzó por acá a dudar. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Que ya habían hecho un intento en los años 50 y que su posibilidad de éxito era, digamos, en el tricto rigor, 0. Era absolutamente 0. En rigor 0,010. No se podía hacer. Pero eso era suficientemente. Entonces fue cuando obviamente trataron de comenzar a ver de qué manera lo hacemos de todas maneras y a la gente la convencemos de que esto sea posible. Es cuando este hombre, autor de este tremendo libro, donde aquí podríamos encontrar toda la respuesta, sigue, insiste, abro comillas, dice él. El hombre encargado de peculiar rodaje, con nombre apellido, lo dice, de la operación secreta, fue el director Stanley Kubrick, para muchos mito urbano. Cuya película, 2001, una odisea del espacio, grabada un año antes, 1968, fue una fase de investigación previa para realizar la operación y que dejó muy satisfecho al oficial de la NASA. ¿Qué dice este hombre? Que la gran película, que hay que decirlo, sorprendió a todos. Sí. Grabada en Cinerama, ¿cierto? Donde los efectos especiales. Lo que estamos viendo es una película de 68, señores. Sí. Y donde claramente decimos, viejo, el hombre fue demostrado a través de imágenes en movimiento que llegó a la luna. Todos los que estábamos en el cine y mirábamos esto decíamos, bueno, yo no puedo dudar de estas imágenes. Nadie dudó. Me están mostrando cómo el hombre aterriza en nuestros satélites naturales. Es decir, esto, lo que vimos era ficticio. Era una película. Absolutamente. Lo que creímos era ficticio. La película. Y el ensayo fue la película. El ensayo fue la película. Fue el globo sonda. Fue el globo sonda. De alguna manera, si la gente era capaz... ¿Cuál era la reacción de la película? Absolutamente. Ok, nos cuadra, están los efectos, suena verídico, hagámoslo el año siguiente. De hecho, qué curioso que por aquella época, alguna vez un director de cine, o sea, un crítico de cine, perdón, dijo, cuando el hombre llegó a la luna y lo íbamos por televisión, no nos sorprendió tanto, porque ya la habíamos visto un año antes y en colores y en pantallas grandes. Atención, amigos míos, tenemos un comparativo. Esto es bravo. Ustedes se fijaron bien en las imágenes de las tomas que utilizó el gran excelso cineasta Stanley Kubrick, sobre todo que tiene que ver con el trabajo de las líneas de horizonte. Ya. Hay una cosa muy increíble. Estamos viendo la película de Stanley Kubrick y hay algo que inmediatamente uno nota. Cuando uno nota que el horizonte está muy cerca, es porque en la imagen de la izquierda efectivamente es así. Estamos en un estudio que por muy grande que sea, obviamente cualquier persona que haya visto, digamos, el litoral de su país, que haya visto el horizonte de la playa, se nota que hay una gran distancia. Aún así, haciendo la proporción de diferencia también con la luna, la imagen de la izquierda de la película, notamos que hay una pantalla verde, hay una cortina, hay una muralla al fondo de la imagen de la izquierda, que curiosamente es la misma sensación que nos provoca cuando veamos las, entre comillas, imágenes reales del hombre aterrizando en la luna. El horizonte, ven la línea, digamos, donde está separado el espacio, el cielo, que al no tener atmósfera, es completamente negro. Por ejemplo, la misma técnica estética que utiliza Stanley Kubrick. Muchos dicen que nosotros de la Tierra vemos un celo estrellado, ¿por qué en la luna, que ni siquiera en la atmósfera, debiera estar plagado, completamente estrellado? Mucho más que desde Chile viéndolo desde nuestra querida Serena. Sin embargo, se nota que es cerca, se nota que no tendrías que caminar más de cinco minutos hacia el fondo para chocar contra una muralla. Y no estamos cayéndose en uno de los polos, porque están súper cerca de la caída, ¿o no? O sea, están ahí nomás. Están en el borde. Claro, están en el borde. Igualmente, chicos, a ver. Y además, ni siquiera se molestan en cambiar la posición de la cámara. O sea, la posición de la cámara versus la posición de los protagonistas de la izquierda y de la derecha. Es la misma. Es decir, el cuadro es el mismo. No, 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 ni siquiera. Probablemente sea el mismo estudio, señor, que decía que era Pinewood de Inglaterra. Bueno, pero para la gente, para la ignorancia de la gente en este sentido, que cuando uno está en un lugar que es totalmente llano, el mundo termina ahí. Es así, se corta ahí. por más que estés en la tierra, no sé si alguno de ustedes estuvieron en algún desierto o algo que parece que se termina allá, hace 10 kilómetros y se termina el mundo eso podría, por eso te pueden engañar a eso, claro, exactamente, pero cuando uno comienza a hacerse las preguntas dice, ok, pero yo debiera ver esa distancia de una manera muy lejana simplemente por la nitidez de los focos, o sea, yo, a mí se me pierde la vista y no lo veo tan nítido, sin embargo, eran pocos metros eso es la expresión que da, pero atención, hay algo aún más potente este libro que tengo acá, aquí insisto, en el cual lo estamos pasando dice, afirma lo siguiente, ahí está el autor, obviamente que él dice algo que es bravo, y atención porque esta imagen nunca la van a volver a ver con los mismos ojos dice, una vez elaborado el material gráfico destinado a engañar al público vale decir, tenemos la película, ya obviamente deciden rodar este falso lunizaje había que proceder a la escenificación de la misión Apolo propiamente dicha un cohete, ojo, bravo, atención, acá está lo importante sin tripulación, habría sido enviado al espacio ante la mirada, a no dudar de millones de ojos la operación resultó exitosamente porque cuando nosotros teníamos un montaje paralelo de los astronautas sentados en su asiento y así fue como el mundo lo vio, el 16 de junio del año 69 atención, ¿qué les pasa cuando ahora observamos este cohete en dirección a la luna, supuestamente y que, según el entendido, el hombre que trabajó en la NASA dice que ahí no había ser vivo, no había astronauta, no había nadie es simplemente un robot, un cohete infértil que han lanzado al espacio para que todos pensaran que ahí los astronautas en unos pocos momentos más estarían aterrizando en la luna es así de bravo y obviamente se dice que los astronautas fueron mandados digamos, completamente en calidad de refugiados a un golpón donde pasaron todo el tiempo hasta que después fueron rescatados y colocados en el mar cuando esta cápsula supuestamente volvía de regreso a nuestro planeta impresionante ahora, de Estados Unidos no me extraña nada, digamos o sea, me cuadra más esto que sea efectivamente que llegaron a la luna claro, que se arrebentaron exacto, o sea, conociendo las tácticas que, como decía Eduardo, del contexto histórico y como ha funcionado Estados Unidos históricamente me cuadra, perfecto y esto que está acá está perfecto porque, de alguna manera te hace el ejercicio y te hace la escena confeta no dejan ningún caos es una apuesta en escena y no con nada con que contrataron al mejor cineasta de aquella época amigo mío todo está en este libro tú lo puedes adquirir nunca fuimos a la luna del año 1981 de este hombre que para que usted vaya entendiendo trabajaba en los sistemas de propulsión atómica de la nata no es cualquier pescado, compadre atención, amigos míos de ser así Stanley Kubrick un cineasta obsesivo un artista de tomo y lomo ¿habrá querido, de alguna manera arrepentido avergonzado de esta situación lanzar algún tipo de mensaje a lo largo de su obra fílmica? pues bien hay algunos que afirman que absolutamente sí lo que vamos a ver ahora es una imagen de la película El Resplandor bastante años después que justo cuando comienza a cumplirse la época donde uno podría desclasificar secretos atención con el suelo de la alfombra atención con el niño capaz de comunicarse con muertos o entidades sutiles ¿qué es lo que tiene en su bolera? mira y él despegando levantándose del suelo atención con ese gesto Apolo Apolo 11 y USA Apolo 11 y USA y amigos míos claramente es lo que tiene que podría ser casualidad claro que no porque si juntamos el chaleco de este pequeño con capacidades paranormales y vemos el sistema de plataforma de lanzamiento que tiene esta forma irregular pero sin embargo hexagonal señor director podemos hacer un ejercicio que coincidencia si nosotros multiplicamos esa real plataforma de lanzamiento y lo comparamos con esto mira si hago estoy haciendo un juego en la imagen de la derecha y finalmente nos encontramos con el mismo juego imitado en la alfombra ojo que no es la original del hotel que si existe que fue ocupado como set de estudio para una película se cambió Stanley Kubrick era un obsesivo en cada película generaba una nueva forma de óptica para el cine cambiaba todo alfombra color de pelo color de ojo de los personajes y esta vez cuando él decide cambiar esa alfombra y vemos que este niño en un gesto de levantarse pareciera que está reimitando lo que él graba que tiene que ver con el despegue del cohete de una plataforma que cuando la multiplicamos obviamente como está la imagen de la derecha parece ser exactamente lo mismo estamos mirando muy finos alfas mira fíjate que podría ser cuando uno lo hace con una sola pista exacto encontramos este en ahí pero cuando uno comienza a juntar y cuando todo apunta a lo mismo finalmente dice entonces estamos frente a un grado de casualidad realmente que parece que un dios por lejos hubiera metido la mano acá atención amigo mío hay un dato más me querías decir algo amiga si llegamos o no llegamos a la luna si llegamos por supuesto pero no de la manera en que nos mostraron y por supuesto por lo que estamos viendo quizás ni siquiera en el año 69 quizás mucho después o sea de que llegamos por supuesto hay objetos que prueban de que el hombre llegó no una vez sino varias veces y no solo a Estados Unidos sin embargo que haya sido televisado y que llegó en el momento en 1969 transmitido en directo eso yo creo que hasta ahora es fácil de hacer atención sigamos con las pistas que en la película resplandor Stanley Kubrick nos coloca fíjate que hay un dato interesantísimo que dice lo siguiente atención lo escuchamos obviamente lo vemos del propio director donde en algún momento este documental que ustedes lo pueden ver se llama Rumo Habitación 237 dice el propio director el cambio del número de la habitación la novela donde ocurre todo donde los pantalones se manifiestan como dice ahí es la 217 sin embargo según él se va obligado a cambiarla en la película por la 237 que fue a petición del hotel donde rodamos el resplandor allí tenían una habitación 217 que era real y que hubiera sido igual a la de la novela Stephen King pero la administración creyó que los jueces tenían miedo de resalvarla luego de ver la película aquí viene algo maravilloso amigo pónganme mucha atención los documentalistas de este gran trabajo llamado Habitación 237 comenzaron a averiguar que el hotel no tiene pieza 217 entera a ver entiéndanme la novela todo ocurre en la habitación 217 el hotel supuestamente el hijo sabe que no ocupa esa habitación porque cuando vengan los huéspedes y que vieron y que no hubiera con la película no van a querer quedarse ahí entonces el hijo Stanley Kubrick explica de sus propias palabras ok le vamos a poner 237 la 217 no existe de hecho es tan fácil como el que él pudo haberle cambiado el número a la puerta decide no hacerla entonces para qué le puso 237 notable amigo mío atención señor director hay un número clave en la habitación número 237 porque es una cifra seguimos viendo la imagen de este niño que ya despegó con este suelo que imita la plataforma atención acá hay algo anómalo acá hay algo extrañísimo ¿a dónde va? hacia la habitación del terror o sea el niño que es el cohete viaja a la habitación 237 atención dice RUM acá hay algo anómalo que no es propio del hotel él mandó a ser esa chapa número 237 fíjate que es curioso porque finalmente la palabra RUM si tú juegas con las palabras que están ahí podría ser un juego de palabras que te invita a leer MUN la palabra RUM inglés por luna ok uno dice ya puede ser un poco rebuscado pero el número ¿saben cuánto hay? de la tierra a la luna 237 millas no 237 por supuesto mil millas que es obviamente el sistema métrico de distancia del norteamericano eso quiere decir que el tipo quedó chalado quedó muy sentido quedó problemado claro es un hombre muy moral es muy obsesivo claro se chifló el dato bueno 237 mil millas hay entre la tierra y la luna y que vemos un niño que es un cohete que se acerca a la famosa y fatídica habitación que le cambiaron de 2017 hoy aprendí algo así que si no llegas ahí está no ahí está diciendo algo él está de alguna forma desahogándose de alguna manera eso es es un descargo psicológico de algo que lo atarmentó durante décadas todo hasta ahora parece probar que claramente tenemos obviamente las aclaraciones de un hombre que trabajó en la NASA que según él decía era imposible que el hombre en las condiciones actuales de aquella época hubiera llegado a la luna por otro lado él afirma que Stanley Kubrick filmó digamos el alunizaje y que ya hizo una prueba con la película de 2001 y por si fuera poco años después vemos que la película también dirigida por el mismo cineasta Stanley Kubrick genera una gran cantidad de pista alrededor ahora como podríamos demostrar todo esto yendo al material de la filmación del hombre en la luna y ahí podríamos despejar cualquier duda sin embargo cuando los estudiosos le piden a la NASA muestran el material original de cámara y de alguna manera explíquenle a la gente que esto es una mera conspiración y que no es verdad que responde Mark Hess jefe de asuntos públicos del centro espacial Goddard de la NASA el año 2006 esto es para la risa no hemos perdido las cintas del Apolo 11 están en alguna página están por ahí y lo que pasa es que aún no la hemos encontrado no estamos preocupados todos tenemos la información todo lo que está en la cinta está disponible de alguna forma pero la verdad es que no podemos colocarle a usted acceso al material original porque está por ahí una cinta tan importante que no va a bajar como alguien pisa la luna filma y ese material no está a disposición ni siquiera aquellos que están a cargo no saben cuál es su paradero es lo más importante que debería tener la NASA por supuesto claramente es como el avance más importante de la NASA claro amigo mío si usted quiere averiguar más ya lo sabe el libro nunca fuimos a la luna o nunca llegamos a la luna de Bill Kaysing y obviamente publicado en el año 81 que está disponible para usted y para que haga obviamente sus propios comparativos y saque su propia conclusión muy bien amigo mío y y y